Acá estamos, con un Yenga de cero. Ayer Bermúdez me lo tiró. ¿Se puede inspeccionar? Sí, bien. ¿Se puede? Sí, sí. ¿Querés inspeccionar alguna? No, porque por lo que dijo el Rusito en la mesa, que usted tiene algunos problemas con la justicia producto de esto. Sí, claro. Sí, claro. Inspeccioná tranquilo, ¿está bien? Bien, bien. ¿Querés fijarte algo más? No, todo bien, todo bien. ¿Está bien? ¿Está ok? Perfecto, perfecto. Muy bien, porque hay gente que dice que yo lo tengo arreglado. Vos tocaste las fichas acá, no hay nada... Hay que intervenir. Nada contra la ley. Hay que intervenir a Yenga. Hay que intervenir a Yenga. Sí, señor, ahora hay que llamar a Pedro. No, para nada. Mi Yenga nos interviene. Bueno, muy bien, esto es así. De la tercera ficha para abajo, con una mano sola, y empieza nuestro invitado de honor, Leo Pedrouza. Bueno, a ver. Vamos a conocer otro perfil de Leo. Efectivamente. Efectivamente, muy bien. Ahora lo colocás en forma perpendicular. Muy bien, con una mano. Ah, con una mano. Perdón, perdón. Perfecto. ¿Estás infringiendo la ley? No, está nada. Disculpe. Muy bien, ¿verdadero o falso? ¿Alguna vez sentí que no contaba el cuento? ¿Verdadero o falso? ¿En pleno trabajo, en plena investigación, en plena vivo, o haciendo tu trabajo o en lo personal también? Repito, ¿alguna vez sentí que no contaba el cuento? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Nunca tuviste esa sensación tan fuerte? No, no, fuerte, fuerte no. Sí, obviamente transitaste. Sí, 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 sí. Una vez, es más, la intuición también juega un papel fundamental. Una vez íbamos circulando y a media cuadra veo tres hombres en actitud bastante sospechosa, uno desprendidos en la campera y le digo al chofer, dobla. ¿Y qué pasó? Dobla. Y después que dobla, uno mira y saca un arma. O sea que estás entrenado también, ¿no? Para... Intuición. Estás muy atento, ¿no? Sí, es que... Ya tenés como un tercer ojo. Tenés que estar atento. Muy bien, igual ahí estuviste complicado. Bueno, me toca a mí. Está papá para el oro ahora. Llega hasta papá. Papita para el oro. Ahora pregunto yo. No, no, no. Solo si se me cae. Ah, ok. Muy bien, ahora seguís vos. Vamos. Vamos, Pedro. Tu próxima ficha. Pedro. Muy bien, complete la frase. Lo más loco que hice por amor fue... Así te quiero. Amis, así te quiero. Incisiva. Caminar cuatro kilómetros con un ramo de flores. ¡Oh! ¿Por quién, cuándo, qué, dónde, cuándo? Porque se me rompió el vehículo y bueno, seguí caminando con las flores. ¿Se marchitaron? O sea, ibas en el auto y se te rompe. Y bueno, sí, tenía que llegar. Y te faltaban cuatro kilómetros. Tenía que llegar y caminé. No llamé a nadie. Caminé. Era una novia. Fui pensando, sí, sí, sí. Fui pensando y bueno. Como que tengo la imagen de una carretera caminando con las flores. Y cuando llegaste, ¿qué le dijiste? Ponías en agua allá. Ya está. Ahí terminé casado. ¿Qué voy a hacer? Muy bien. No me podía, no me podía rechazar. Total, ¿le pediste casamiento? No, 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 no. Eso fue más tarde. Pero fue con tu mujer. Sí, sí, sí. Ay, qué lindo. Qué lindo. Flor de respuesta. Ahí está. Te toca, Leo. Arriba, Leo. Le ganás por robo. Y tengo más, ¿eh? Ah, no, no, no. Complete la frase, Leo. Los años me enseñaron que... Que uno debe ser cada vez más responsable. ¿En qué sentido? En todo sentido. En lo laboral, en lo personal. ¿No eras tan responsable antes? No, no. Sí, pero... La importancia de la responsabilidad. A medida que uno crece, tiene que ser más responsable. ¿Para qué? En todos los aspectos, en todos los aspectos, en el tema de, bueno, los hijos, en fin, en la profesión también, porque uno va aprendiendo a cada instante y, bueno, tiene que ser más responsable cada día que pasa. O sea, y la responsabilidad para mí es un... para vos es un valor muy importante. Muy bien. Muy bien. Opino lo mismo. ¿Vos, ruso, sos responsable? ¿Cómo no? Tengo dos hijas y una burla. Menos de sus actos es... Tengo... Es responsable de tres criaturas. Muy bien. Seguís, Leo. Muy bueno. Leo no ha sacado ninguna picantona. No, no. Me refiero no hacer... ¿Y él es? Ah, pará que se... Ahora se puso complicado esto, ¿eh? Y hay veces que no hay opción. ¿Es así? ¿Verdadero o falso, Leo? Muy bien. ¿Alguna vez me peleé o discutí fuerte con colegas en plena cobertura? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Te peleaste? No, no, no. Discusión. Discusión fuerte. Pero terminamos en un abrazo. Son momentos como detención también, ¿no? Sí, detención, detención. ¿Quién tiene la primicia? No, por la primicia no. Pero digo, a veces el tema de... De repente estoy haciendo una nota, te me pones adelante. Bueno, está. Son cosas que del momento que uno después reconoce que puede haber actuado... ¿Y hoy en día cómo se organizan? Porque, por ejemplo, uno ve la noticia, ¿no? Muchas veces están todos los micrófonos. En lo policial no pasa eso. O sea, en el caso mío no pasa eso porque todos llegamos en distintas circunstancias al lugar y en distinto tiempo. Entonces, digo, uno trabaja, prácticamente se trabaja solo. Pero es una competencia también. Sí, competencia hay, por supuesto, ¿no? Competencia hay, sí. Pero digo, en el sentido de las notas, de organizarnos, no, no. Ahí no. Es en un vivo que, bueno, todo el mundo quiere tener ese plano y bueno, pero no nos organizamos. ¿Hay mucho jodazo? No, no. Tipo agarrando ahí lugar, tiqui, tiqui, vas pasando. Tipo partida de fútbol ahí, pero... Pero está. Ha discutido fuerte, pero no, no ha pasado a mayores. Por suerte, no, por suerte hay un excelente grupo de personas que está trabajando en la calle. Está bueno. No pasa nada acá. Bueno, muy bien. Leo Seis. Bien. Me ha tocado hacer móviles muchas veces. Yo pensé que me iba a preguntar si había salido alguna vez en las llamadas, pero no. No, no, no. ¡Oh! No, golpe bajo. No me gustó, Leo. Hay un tema de... Me había olvidado de mi paso. Hace tiempo que no lo hago. De los pasos te olvidaste. ¿Verdadero o falso? Fui infiel. Falso. Falso. ¿Nunca fuiste infiel? No. Jamás. Jamás. ¿Y qué es la fidelidad para vos? No, es algo muy importante. Es el respeto. O sea, no le encuentro sentido a eso. ¿Cuántos años hace que estás en pareja? 12 años. ¿12 años? ¿Y hablan esas cosas? ¿Se hablan en la pareja? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Está transpirando ella, ¿ves cómo? Ya. Todo bien. Leo, a vos te tocan cosas peores en la calle, Leo. Exacto, exacto. Esto no es nada. Seis. Otra ficha, Leo. Vamos, Leo. ¿Cuál es la receta para estar tantos años en pareja, Leo? Bueno, eso, justo el respeto. El comprenderse. Como hacer equipo. Ella está concentrada en las preguntas y yo agarro con las dos maneras. ¿Qué? No sé. Bien, Leo. Complete la frase. A ver. Mi referente es... No vale nombrarme. En lo laboral, Jean-Georges Almendras. ¿Por qué? Y porque es una persona que cuando informaba, informaba con seriedad, también tenía su responsabilidad. Es decir, a ver, respetaba la situación y tenía bien claro el objetivo que era informar. Es decir, no hacer un show. Hay veces que la gente justamente oía del ruso decía, no, que la prensa amarillista, que le das color. No, no. Es decir, si vos estás en una persecución, hay tiros, hay disparos, vos registrás. Y evidentemente tenés que moverte. Entonces, creo que Almendras lo hacía con mucho profesionalismo. Y bueno, yo por lo menos en lo laboral lo tomo como referente. Mirá que bien. Está bueno. Y tuve la suerte de trabajar con él, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, aquí. Qué bueno poder trabajar con tu referente, ¿no? Sí, sí. No cualquiera tiene la oportunidad. Aprendió mucho. Muy bien. Seguís, Leo. Última ficha. Uf, no se termina más esto. ¿Sabés cómo estoy? Sí. ¿No se terminan las preguntas? No, mirá, hay de sobra. Si querés podemos... No, no está bien. Podemos seguir hasta telenoche. No. Bueno, muy bien. Verdadero o falso. Deberían legalizarse todas las drogas. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Estás de acuerdo con la legalización de la marihuana? Yo no tengo una opinión formada porque no lo analicé el tema, ¿no? Escucho todas las campanas, todos tienen argumentos, pos y contra. Y yo la verdad que no te sabría decir. O sea, tengo... Digo, no sé si la suerte o no, pero no sé lo que es un cigarrillo de tabasco. Entonces digo, no, no. Nunca probaste ninguna droga. Mis amigos fumaban, me acuerdo de los bailes y todo. Che, pero... No, no me... A ver, nunca me llamó la atención agarrar un cigarrillo, ¿no? Entonces, obviamente es un tema que está en el tapete y me gusta escuchar los que están a favor y los que están en contra, pero no tengo una posición formada. No sé si es bueno o malo. Lo que sí, evidentemente, que lo veo malo el tema de incentivar al consumo de drogas. Mientras, en el tema de la legalización, mientras no sea un incentivo, bueno. Pero a su vez también uno queda en duda si esto no será contradictorio. En fin, no tengo una posición formada. Quizás se va a saber dentro de unos años. En ese sentido. Exacto, exacto. No tengo una posición formada, no tengo. Muy bien, un aplauso a Leo, entonces. Gran jugador, ¿eh? Muy bien. Espectacular. Ya está, flojada. Terminó, terminó. Hizo como un suspiro, así como, bueno, ya está, terminó. Un abrazo, Leo. Un gusto.